Ya estamos, ya estamos de regreso en el Contigo en la tarde, siendo las cinco con treinta y siete minutitos y llueve fuerte y miren a quién tenemos por acá a nuestro querido Magic TV el mejor asistente de voz que podrá tener en la comodidad de su hogar puede programar alarmas preguntarle cómo va a estar el tiempo también le puede pedir que coloque la música que usted desea y dar ambiente a nuestros espacios con su iluminación. De colores, así que ya lo sabe, lo mejor para la comodidad de su hogar y su familia lo encuentra con Multicom con productos como Magic TV por supuesto. Perfecto, un aplauso a Magic TV que está con nosotros hasta ahora. Oye, les tenemos nuestro próximo invitado por supuesto, hoy día les comentamos al principio del programa que íbamos a tener cuatro invitados y ya vamos en el segundo. Y les cuento que estamos con, bueno, un tremendo amigo que ya nos ha visitado en otra oportunidad acá en Canal 30 que nos viene a invitar a un gran evento, un gran showroom a cargo por supuesto del mismo Marcel Álvarez que esto se va a realizar el día sábado 4 de mayo a las 17.30 horas en la Testaruda Avenida Abate Molina día 58 en Villa Alegre. Hoy es un evento imperdible, así que vamos a hablar de este evento, esta invitación. Así que un aplauso para el día, bienvenido, nuevamente. Muy bienvenido, ¿cómo estás? Súper, súper bien. Eso, con toda la energía ya para este evento. Sí, motivadísimo. Sí, motivadísimo. Preparando este evento hace ya como un mes, más o menos, desde el principio de abril. Bueno, ya venía con la idea hace mucho tiempo ya, de poder realizar este showroom y llevarle algo diferente a la comunidad. Buenísimo. Llevarle algo diferente a la comunidad. La idea de esto es que la gente participe, jóvenes, adultos, abuelitos, niños, sobre todo, un evento familiar. Y va a estar súper entretenido. Van a haber unas cositas para los que van llegando, los que se sumen, unos reconocimientos también. Van a haber varias cositas, pero quiero dejarlo que sea sorpresa para... Contra, el contexto del evento para la gente lo vaya entendiendo. Este es un showroom en la Estaruda, en Villa Alegre. Sí. ¿Cierto? ¿Qué vamos a poder encontrar en este...? Ya, en este evento va a ser un show únicamente de batería. Ah, perfecto. De batería. Un show único de batería. Yo me inspiré en este tema. Interesante. Siguiendo a los bateros que ellos van a dar redundancia, siguen. Y hay, no sé, festivales a nivel global que realizan este tipo de eventos con una serie de grandes bateristas y ellos van a mostrar su talentos, los temas de los proyectos en los que están trabajando, su propio proyecto y su ejecución en el instrumento. ¡Qué maravilloso! ¡Venga! ¿Va a ser igual como para aprender un poquito? Sí. ¿Y lo disfrutar y aprender? Sí. Esto es para aprender. Yo pensaba... Porque cuando es chico uno siempre tiene curiosidad. ¿Cierto? Sí. Y esto yo pensaba... Si esto se lo transmites a un niño, se lo presentas a un niño, es genial. Es genial. Porque yo también fui niño. Todos fuimos niños. ¡Qué maravilloso! Y cuando tú interactúas con un instrumento o ves a alguien que hace algo en un instrumento y tú alucinas viéndolo y yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. O quiero ver si puedo tocar el instrumento. Esta es la oportunidad. ¡Oh! Esta es la oportunidad. ¡Maravilloso! ¿Por qué? Yo he soñado así con un evento cuando chico así. Sí. Para algo de batería. Porque tengo desarrollado unos fills de batería o break que son bastante fáciles para que la audiencia, los que se sumen a la participación, puedan desarrollar esos fills que yo les voy a mostrar. ¡Perfecto! Entonces, yo voy a mostrar cómo se hace el fill en velocidad alta, media, baja y en un contexto musical. ¿Ya? Y ellos van a tener que replicarlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo entretenido. Yo encuentro que lo entretenido y lo diferente de este evento es que tú seas partícipe del año. Sí, pues. No tan solo un espectador. Exacto. ¡Qué rico! ¡Maravilloso! Y no hace falta ser un experto. O sea, uno puede ir ahí quizás con no mucho conocimiento de cómo funciona, pero la idea es que tú ahí puedas enseñar. Sí, exacto. Yo debo señalar y aclarar que yo no soy un profesional. Yo no soy profesional de la batería. Sí, soy un aficionado. Me gusta mucho y he estado aprendiendo durante todos estos años que llevo aprendiendo. Y tal vez no tenga los conocimientos técnicos y profesionales como otros músicos, pero yo pienso que transmitir y compartir lo que uno sabe lo convierte a uno en alguien de virtud. Sí. Sí. Y eso a uno le engrandece ver cómo los demás aprenden de manera entretenida. Sí, pues. Porque es bacán aprender, pero si tú estás aprendiendo en una pizarra, ahí tomando apuntes, seguramente los vas a encontrar aburridos. Claro. Es como en el colegio, pero cuando te hacen participar, ya es distinto. Ahí es donde realmente uno aprende. Es realmente donde uno aprende, porque como dice un rastrán por ahí, hay que aprender haciendo. Sí, bueno, y lo que te rescato también, lo que decía también el invitado anterior, que va de la mano con lo tuyo, que él decía, los conocí bien, yo feliz de compartir mis conocimientos. Acá en lo tuyo es lo mismo. Estás felizmente compartiendo tus conocimientos a los demás. Sí. Exacto. Y creando una posibilidad, una oportunidad que no se ve muy a menudo. O sea, primera vez que yo escucho de algo así, de que alguien pueda ir no solamente a escuchar, ¿no es cierto? Sino que también aprender y a poder quizás descubrir un talento que desconoce que tiene. Porque mucha gente quizás tiene habilidades para la batería, pero nunca ha tomado este instrumento, nunca lo ha tocado y no sabe quizás que puede tener ahí talento. Por ejemplo, ahí en el video que estamos viendo, ahí yo estoy haciendo un fill, que ese lo vamos a ver ese día en el showroom. Ahí lo estoy ejecutando, ahí lo estoy ejecutando en una velocidad alta, media, baja y ahí ya estoy aplicándolo en un concepto musical. Claro. Oye, qué bueno. Me encanta. ¿Hay que tener coordinación para la batería? Sí, requiere coordinación, concentración y sobre todo disciplina. Disciplina, ¿por qué? Porque muchas veces yo cuando estaba desarrollando ese fill, cuando ya lo logré dominar, era fácil. Pero cuando lo estuve armando, porque se me ocurrió, lo estuve armando y yo decía, pero ¿cómo? Esto no tiene que ver, tiene que ir acá, esto acá, esto acá, derecha, izquierda, derecha, izquierda, bombos, pies. Entonces, es un trabajo constante. Estuve como tres días armando ese fill. ¡Guau! Entonces, no es que uno llegue y tire palos a lo loco. No, esto requiere... El trabajo de tres. Claro, y fuera de eso, uno tiene que escribir. Porque la música, como otro orden de cosas, es un lenguaje. Exactamente. Así como las matemáticas, así como la química, así como la informática, como vino a lazo. Todos son lenguajes, son lenguajes diferentes. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Bueno, ya, primero va, siempre va, left, right, right, y key. Entonces, ahí tú tienes que ir a, yo tengo una pizarra donde voy anotando ya. Aquí va el derecho, el izquierdo, el pie, y voy armando el fill. Eso. Oye, qué buena, me gustó el modo de clase. Sí. Sin aprendizaje. Entonces, no es algo tan sencillo, pero tampoco es nada del otro mundo. Yo lo logré, como otros también lo han logrado. ¿Y por qué los demás no lo pueden lograr? Por supuesto. Es cosa de perseverar, insistir y ser disciplinado. Exactamente. Bueno, contémosle a la gente, ¿cuál es el horario donde pueden asistir? Ya, el horario es desde las cinco y media de la tarde en la Testaruda en Villa Alegre. 10.58 es la dirección. Esto queda a pasos de la Radio Naranja y a pasos también de un supermercado que se llama El Paraíso. Perfecto. Ya, es un lugar bien chiquitito, bien sencillo, es como un mini teatro y las locaciones igual son limitadas. Lo bueno es que es techado y todo, así que vamos a estar bajo el techo. En el caso de Villa, porque estuve revisando y va a llover. Ya, pero va a estar techado. Va a estar techado, hay butacas y va a estar súper entretenido. Oye, qué bueno. ¿Valor de la entrada? Valor de la entrada. El valor de la entrada es de 2.500 pesos. Ya, súper accesible para un show donde vas a tener una experiencia única de contacto con el instrumento y también van a haber unos regalitos para quienes asistan y también cositas para quienes participen. Además, voy a tener merchandising que tengo preparado y también cosas bateriles, por ejemplo, baquetero, baqueta y ese tipo de cosas. Qué buena. Porque las cosas no están bien, todos sabemos, y esto también va por ese lado. Claro. Entonces, es algo entretenido. Yo lo estuve pensando muchísimo y tratando de ponerme en el lugar de la persona. Empatizar y hacerlo entretenido, porque si vais a ver algo, lo voy a ver más. Exacto. Y cuando tú participes, interactúas, lo hace más entretenido y va a ser una experiencia que no vais a olvidar. No se olvida. Entonces, ese es el fin. Aprender de manera entretenida y que no se te olvides jamás. ¿Hay que solo llegar o inscribirse? No, hay que solamente llegar. Lo otro, cada vez señalar de que tanto la adhesión, la entrada y el merchandising, todo lo que vamos a tener, los voy a distanciar a través de transferencias. ¿Por qué? Porque es más práctico. Claro. Sí. Es mucho más práctico. Pero si alguien quiere pagarlo con dinero efectivo. Vamos a ver también la posibilidad de poder manejar efectivo. Aunque, en realidad, a mí lo personal no me mueve mucho trabajar. Claro. Es engorroso. Sí. Más fácil la transferencia. Entonces, más práctico. Y no tenés que andar contando, y te sacando. Que hay gente que de repente quizá le cuesta más quizá el tema de la transferencia. O sea, es como por ese caso. Claro. Sí, pero estoy viendo eso también. Ya. Estoy teniendo de aquí al sábado ya de tener todo ya estructurado. Pero tengo prácticamente todo listo. Todo listo. El viernes ya quedé con la gente de la testaruda e ir a instalarme para tener el sábado. Que no se me escapa ningún detalle. Si se me escapa algún detalle el mismo sábado, teniendo listo y que sea lo mismo. Exactamente. Hay que ser productivo y menos reactivo. Eso. Te felicito, Adam. Muy bien el esquema, el orden, la idea, estar encheterido del evento. Nunca antes visto un evento así. Yo no lo visto tampoco. Al final del evento va a estar en una sección de por lo menos una media hora, unos 15 minutos para que quienes quieran acercarse al instrumento, probar qué se siente, cómo suena, para qué sirve cada parte. Y cuando conozcan el instrumento va a ser lo más genial. Porque va tú y van a poder hacerlo. Tomarse fotos, grabar. Sí, güey. Así que para que sea una experiencia bonita y lo lleven de recuerdos. Capaz que estayó allá. Exacto. Sí, bueno. A recordar el tiempo. Tú habías tocado batería. Sí, siempre. Cuando eras más joven aún. Ah, no lo sé. Por ahí sí también hay. Tú eres de batería ahí con todo grupo. Sí, es muy linda la batería. Sí, no. Qué bonito. De verdad. Amigual, me encanta la idea, la iniciativa. Y bueno, que sea el principio de muchas otras que se vengan a futuro. Sigo, esa es la idea. Me gustaría, yo pensando como niño, me gustaría llevar esto en algún momento a los colegios. Llegar a la mayor cantidad de colegios posibles porque no todos tienen la posibilidad de tener todos los días el contacto con un instrumento como la batería. A lo mejor una guitarra es más accesible, pero una batería es complicado. Sí, es complicado. Porque mi batería no es chica. Qué grandota. Mi batería no es chica y tiene muchos accesorios y todo lo complemento. O sea, todo lo utilizo, todo lo que tengo en la batería lo utilizo. Entonces, que ellos tengan interacción y experimenten y sientan cómo es el sonido de cada uno de los componentes de la batería. Yo creo que es algo que no se nos olvide. No, es una experiencia muy linda. Sí, entonces la idea de poder llevarlo a los colegios para que los niños puedan interactuar con eso sería genial. Porque yo como niño yo estaría, pero... Fascinado. Alucinado. 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 Así que sería súper bonito eso y llegar a otros lugares. Si puedo ir a otros teatros o cosas así que me inviten, podemos negociar, trabajar. Eso. Porque esto lo estoy auto-gestionando. Esto es auto-gestión. Ya hay una inversión hecha. Entonces, la idea es poder trabajarlo de alguna manera, complementarlo obviamente con mi trabajo formal y poder hacerlo y hacer llegar a estos conocimientos. Esa es la idea, llevar estos conocimientos y experiencia a otros niños de otros lugares y personas de todas las áreas. Lo mayor posible que se pueda. ¿Ha pasado esta información a los colegios, a los liceos? No. Estaría de bueno. Sí. Hay un dicho ahí, pero bueno, y no son 50, son 300, 200 alumnos. Sí, y ahí yo tendría que planteármelo de otra manera, trabajarlo y estructurarlo más. Porque, y tener más tiempo, tener más tiempo. Pero, por ejemplo, ¿tú para cuánto estás capacitado, digamos, para esperar a cuántos niños o personas para este sábado? Sí, porque, ojo, que no son los de un millón, los adultos también. Claro, adultos, jóvenes, abuelitos. Una cantidad de 50 personas. Mira, yo estuve haciendo una visita en el local y caen alrededor de 37 personas o algo así. Ya. 37 por ahí personas. Ya. Con butacas todos sentados. Y, ojalá esté lleno y que haya más de 37, 40, 50, 100 personas. Claro. Bueno, que vayan a disfrutar este show único porque, por ahora, es el único show que voy a hacer. Perfecto. Y después, si aparecen mal, se vienen. Sí, por ver la posibilidad de poder reinvertir y poder trabajarlo de alguna manera, compartir el conocimiento. Buenísima idea. Sí. Te felicitamos. Sí, muy, muy buena. Así que invitamos a toda la gente que nos está viendo en el contigo de la tarde, que vayan, que aprovechen esta oportunidad. Ya lo saben, entonces, es un lugar techado, van a poder estar cómodos. Y a partir de las 5 y media de la tarde, para que vayan ahí, esto es un evento familiar. Así que puede ir toda la familia y solo 2.500 pesitos por persona. Vaya sorpresa, varios regalitos por ahí. Va a poder tocar la batería, aprender, así que. Sí, a ver la mañana me pasó una anécdota. Me habló una chica del barrio. Dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo es el evento? ¿Dónde es? ¿Por qué? Porque, ¿sabes que mi hija, siempre que pasamos por fuera de tu casa, escucha la batería? Ah. Y que está entusiasmada y que quiere ir. Ya, genial. Así que me estuvo consultando unas cosas y lo vamos a aclarar. Eso. Ese día también van a ver una ronda de preguntas, tips, la participación para los films y otras cosas más. Y además de mostrar lo que también tengo en mis perfiles de redes sociales que son prácticamente los coers. Buenísimo. Un aplauso. Un aplauso. Marcel, por ahí por el tiempo que estaba apretadito, ¿mensaje, salud que quieras enviar a la gente? No, invitarlo a todos el sábado 4 a las 5 y media de la tarde en la Testarude en Villa Alegre, 1058. A pasar una tarde súper entretenida, súper bonita, donde vamos a aprender pasando súper bien. Y un saludo especial a mi hija, si es que me está viendo. Y le mando mucho querido que la hagan mucho. Eso. ¿Cómo se llama? Valentina. ¿Valentina? Valentina. Salud a la Vales. Salud a Vales. Un besito. Salud a Vales. Oye, ya, bueno, ¿vamos a una pausa? Sí, nos vamos a una breve pausa, pero no se despeguen. Recuerden que nos queda mucho más en Contigo en la tarde. Seguimos con la música después. Seguimos con música. No, 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 no.